Muy buena mañana queridos amigos, 9 horas 3 minutos Buenos días Te viniste al tono, todo de rosa Todo de rosa Un chicle y globo No, salí de casa y dije que me pongo No, te quedas muy bien Sabes que tenés color a pastilla refresco En serio, azul y rosa estoy, claro Es verdad, es verdad Porque salí de casa con el pelucón, como pueden ver las historias de la Barbie OK Y yo dije, es muy incómoda esta peluca porque me voy a tener que poner la auricular No, no, te quedas muy bien Y me puse esta rosa básica Que me pega, parezco señora muy mayor Que se teñió el pelo para estar moderna ¿Viste? Te puedo dar un toque Sos una bailarina de tango Que tuvo sus tiempos de gloria Señora mayor Soy Elvira soy La esposa de Virulazo Que está de día, que va a ser la clase de pilates Esa misma Qué bien que le queda el corte de pelo Bien cortito a la bailadora de tango A la bailarina de tango Es que va con ella La única que usa pelo largo es Moradogodoy Que se hace una coleta de pelo Pero a los demás el pelo corto les queda divino Es verdad Es verdad No sabes cómo tengo el brazo ¿Cómo tenés? Ay Sí, porque te tiró la vacuna esa Liquidado La Pfizer y te tiró el piso como loco Lo tengo liquidado Sí, yo lo sé Liquidado Hace dos semanas Una semana o dos semanas me pasa lo mismo Bobo Sí El brazo me quedó bobo Ya no me acariciás ¿Por qué me decís eso? Si yo te trato siempre con una ¿Por qué me haces este planteo a la mañana? El bracito Tócame el bracito Y como siempre ocurre Cuando tenés el brazo medio orido Viene un compañero de trabajo Sin quererte palmea La palmeada del gol Vamos, golazo ¿Qué antes pasado? Cuando me golpeo ¡Tum! Yo ¡Aaah! Hice así como loco Sí Lo que Así es Así es Bueno, pero te tenemos acá con nosotros Árabe del amor Y no solo estoy yo, ¿eh? No solo estoy yo Están llegando Sí, ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios, se va! Entró Entró tipo ¿Cómo se llama? ¡Ay, no me sale el nombre! ¡Una modelo! Es una modelo Es una modelo Ay, por Dios, el frío que se cae adentro ¿Vos? Hola, putitas Hola, ¿cómo estás? Venía a escuchar Qué linda estás Sí, pero vos viste que yo Lo que decías Y todo lo que decís es tal cual Viste, la señora Sos la mujer de un tanguero No necesariamente tiene que ser virulazo No, dije Sos la mujer de un tanguero Que te podés llamar Mirna Mirna, lo pensé yo Muy bien Es muy tango, Mirna Y que ella es más canchera Está la moda Ella conoce gente del espectáculo Sí, ella muy rodeada Lo ha acompañado mucho a él en giras Sí Ella ha estado mucho Estoy todo Y hoy es vinguera Hoy es vinguera Y hoy es vinguera Y fuma mentolado Y fuma mentolado Todo eso Estoy en este momento Porque, mirá Lo linda que estás Me puse la calcita negra Salgo de casa Y me dice Me dice Germán Estás muy Esther Me dice ¿Cómo Esther? Esther es la chica que viene a limpiar de casa Que el otro día le contó Que fue a la salada Y consiguió calza para ella Calza para la hermana Y calza para la prima Muy bien ¿Y te trajo para vos? No, no, para mí no Yo tengo que... Yo tengo que hablar con Germán Tenía razón Germán Lo del teléfono ¿Viste? Era tu marido El que tenía que haberme lo arreglado Lo llevé a arreglar ¿Qué pasó? Para pedís un turno Arreglas el para Porque andan como el ojete Es nuevo Está en garantía Sí, soy testigo Y... Ah, lo del cambio No, no, no me lo cambiaron Me cambiaron la pantalla El display Me hicieron todo eso Sigue teniendo la misma falla No, no, no Ah, menos mal Porque te cambió la pantalla ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a pagar si lo tengo en garantía? Claro, pero bueno Uno piensa Estamos en Argentina Muy lejos de Estados Unidos Me la chupan Viste Entonces me la chupan Tenés que pasar todos tus datos a un lugar Y lo vamos a poner Sí, lo vamos a hacer Voy a ir a verte Con los dos teléfonos Porque ahora tengo Tengo mucha cosa Después te damos cita Sí, te dan cita en tu casa Y lo voy a ver Y me hacen todo Dale Porque no puedo creer Bueno, lo que se dice todo Bueno, bueno Lo que se pueda ¿Cómo está mi querido Perón? Muy bien, muy bien Estoy reponiéndome Tengo el brazo realmente lesionado A mí generalmente las vacunas anteriores No me habían pegado Pero esta Pfizer sí ¿Y sabe qué venía escuchando, Negra? Decime A un especialista Los encargados por este tema de la pandemia Que están diciendo que lamentablemente La gente no está concurriendo a vacunarse Y hay partidas que se están por vencer Pero ¿Por qué la gente no va a vacunarse? Estaba escuchando al doctor Pisi que decía Hay gente que se dio la primera Gente que se dio la segunda Y no se quiere dar ni la tercera El pelotudo de Carlos Ahí está Por no ir mal ¿Dije el pelotudo? Sí No, porque pensé que estábamos charlando en casa Editalo Edítame, edítame Edítame el vivo Edítame el vivo Y gente que no está yendo a vacunarse Ni a darse la tercera Ni la cuarta Y se viene el invierno Pero no entiendo ¿Por qué no se dan la vacuna La tercera y la cuarta? ¿Porque creen que ya está? ¿Que se terminó la pandemia? Yo creo que sí Se preguntaba el doctor Pisi No es No se terminó Es como la guerra de Ucrania Que no lo digan en la tele No significa que no esté más Que no esté más Sigue existiendo Sí No, dejémonos de joder con esta situación De no, no, no Yo no me cacuno Si no te cacunás Porque sos un militante anticacunas Bárbaro Es tu decisión Pero si Te diste la primera y la segunda ¿Me explicas por qué no te das la tercera? Y si te diste la tercera ¿Por qué no te das la cuarta? Y está todo bien Y aparte recalcaba, remarcaba Que son vacunas que son gratuitas Y que hay vacunas para todos En este sentido Y aquí hay un lote que se está por vencer Con lo que rompieron los huevos Con la vacuna Quiero la vacuna Quiero la vacuna Quiero la vacuna No, esa no Quiero la Pfizer Quiero la Pfizer Y ahora tenés Pfizer Ahora tenés la que quieras No te querés vacunar Bueno, te das cuenta Que nos va como nos va Porque somos una manga de pelotudos No cuesta la gente vacunarse igual Porque viste con la vacuna de la gripe Es como que no todo el mundo se la da Y es lo más normal del mundo Y hay que dársela A mí me lo aconsejaron los doctores Para que me dé todas las vacunas Bueno, y ahí en el vacunatorio Todos escuchaban el programa Una multitud Mandamos un saludo Es loco eso, ¿no? Porque después cuando vienen los números Siempre vienen como raritos No, no Vienen bien Sí, sí, sí No vamos a quejarnos Porque la verdad que vienen muy bien Los números nuestros Pero viste como que hay mucha más gente De la que uno ve Que la que uno después ve en los números Que te dice Escuché Estabas Yo estaba dando mis datos Y la chica de al lado dice Levanta ¿De dónde te conozco? Y digo, no sé Reconoció el tono de voz De la voz, claro Porque lo tenés adentro de la oreja Incorporado Es algo que vos no podés dejar Vos podés cerrar los ojos Y no ver a alguien Claro Pero no podés cerrar la oreja Y eso es maravilloso La oreja no se cierra nada Eso es maravilloso Cerrá el culo Cerrá el orto Pero cerrar la oreja No se puede Lo que no se puede también Es cerrar la grieta Ayer estuve viendo El programa de Florcita De Flor Peña Sí, claro Que la verdad que hace Un programa de humor En esta época Que es totalmente Difícil Y sí, 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 sí Y que hace mucho Que no se hace humor Y hace mucho Que no se hace humor Con una mina Que te maneja el espectáculo No sé Como nadie Creo que no debe haber Otra mujer Sí, bueno Susana Ponele Mirta Que tampoco No sé si maneja tanto Las tablas Pero O que las manejaba En su momento Yo no me acuerdo Pero No debe haber Muchas mujeres Que manejen el espectáculo Como la maneja Carmen Barbieri Carmen Es verdad Minas que tienen Esa presencia En estelar Donde Y un manejo Del humor Particular también Y un manejo Del humor Y un manejo Del timing Y un manejo Del escenario Cuando se para Cuando va a cantar Completa Que cante Que baile Que haga humor Puede no gustarte El humor Ahora me mata El tema De las redes Y la actitud De que las minas No hagan nada Porque no es solamente Flor Las minas Eso no lo lees Para mi es las minas Las minas en general Se le permite Algunas pocas No pueden las mujeres Porque cualquier Si hace un hombre esto Si este programa Lo hubiese hecho No sé Miguel del Cel Miguel del Cel Que gracioso Que gracioso Pero hay mujeres A las que quieren Callarle la boca Si hablas de política No Que no hable de política Si decís pija Pero dice pija Dice poronga ¿Por qué coge? Si coge Si es empoderada Y se siente bárbara Eh, pero ¿Quién se cree que es? ¿Quién se cree que es? La pija todo el tiempo Si es una gorda Y no se cuida Pero dejada Roñosa O sea No les gustan las mujeres ¿Por qué no se cogen Entre ustedes? Tienen un problema Con las minas Flaco Porque no es solamente Con flor Tienen un problema Con las... Ah bueno A veces hay mujeres Que les gusta Lo que dicen Porque representan Eh, todo lo que es Pacato Antiguo Eh... Conservador Conservador Correctivo Sin libertad Esas mujeres Capaz que les gusta Cuando hablan Muy de la tuerca Que son... Que son... Claro Que todavía es la mujer Que, digamos Que cree que no es Una mujer objeto Pero es la mujer objeto De un montón de pensamientos Totalmente... Arcaicos Arcaicos Es la mujer objeto de eso Ahora, cuando una mujer Se hace cargo De su sexualidad Su humor Sus ganas Su pensamiento La matan Pero por supuesto Claro La matan Of course A ver, ¿qué hizo de malo? ¿Hacer un programa de tele? Sí, nada mata Tampoco dice Está... Te lo pagás vos Porque es con la mía Si era en la... Es con la tuya Si no es con la tuya Chicos Dejen O sea No hacen nada No tienen nada No tienen... Absolutamente Están atrás de una maquinita O atrás de un telefonito Barato encima Eh... Sin poder hacer otra cosa Imaginate si este programa Hubiese salido en la televisión pública Ah... Porque no sale en la televisión pública Ah, no, no, no Es una productora privada No, no, es una productora privada Claro, estamos bancando eso Estamos... Con la mía Con la mía Y la verdad que me llama la atención Me sigue llamando la atención El nivel de violencia Que existe contra determinadas mujeres Contra las mujeres en general Contra determinadas mujeres en particular Contra un pensamiento Contra una forma de pensar De ver la vida De ser libre Sí Porque todo tira... Para abajo Y no es solamente en la Argentina No, insisto No es solamente en la Argentina Ayer estaba mirando un programa Que hacen en Estados Unidos Que se llama La semana de John Oliver Y el tipo te cuenta Todo lo que pasa En... El que pasó en la semana En Estados Unidos Y... Nada Bien Que le quieren sacar el derecho del aborto Ahora, si vos querés abortar Sí, la Corte Suprema En determinados estados Ya no vas a poder abortar Una ley que tiene más de 50 años Sí, sí La Corte Suprema va a revisar Claro Pero siempre es contra las mujeres Después miramos Rasgándonos las vestiduras Lo que pasa en Afganistán Ay, no Las minas No pueden hablar Pobres mujeres Los talibanes Las mujeres Mirá como están con las gurkas No pueden decir No pueden hablar No pueden nada Y van a decidir Cinco señores Lo que... Lo que pueden hacer las minas Rarísimo La verdad No solamente raro Triste Para atrás Y aquellas mujeres Que no son Vapuleadas No son puestas En el ojo de la crítica Son las que dicen El discurso De lo que los hombres Quieren escuchar Claro Esas minas Por más que digan Barrabasadas Y digan Puteadas en la tele Y estén prácticamente Al borde Del estado psicótico Esas mujeres No tienen problema Mediático Salen y lesa Salen y lesa Porque llaman a algunos Que se cogieron Algún funcionario Bien arriba Y saludalos vos Yo no voy a saludar más Y ahí se soluciona el tema Ahora la que se banca solita A la parada Esa Esa tiene Y porque esos discursos negros No dejan de ser Los discursos del poder Que por más que Parece que no está Es el que maneja Y el que maneja las cosas ¿No? Es el discurso del poder Es el discurso del poder Es el discurso del poder Y es el discurso de También De De algunos De los trolls Claro Porque no solamente Es el discurso del poder Es el discurso De la gente De la maldad De los haters Y la gente que odia Pero que bueno Que esté un programa Como el que estuvo ayer Yo te digo la verdad Lo celebro Porque es una alternativa válida Ante El mundo Rodeado Televisivo Rodeado de panelistas Y de política Que se superponen en la palabra Todo política la noche No, todo es aburridir Todo es igual No solamente todo es política Todo es igual Si una mujer se anima A hacer algo distinto Y bueno Vas a sufrir las consecuencias Pero igual Esas consecuencias son De un pequeño No pensemos Que lo que pasa en Twitter Es la vida Lo que pasa en Twitter Es esto chicos Chiquitito Es una pequeña muestra Del odio de algunos El resto El resto es otra cosa La gente que labura La gente que hace cosas Está en otro lugar Está en otra La dimensión es ínfima No solo a nivel universal Sino histórico Te voy a decir una pelotudez Que me di cuenta el otro día Y después volvemos Al tema de Flor Y el programa Vos sabés Mirá con qué es algo Pero tiene que ver con todo El reinado de Cleopatra Está más cerca De nuestra realidad Que de la construcción De las pirámides Mirá la historia ¿Por qué decís eso? Porque es así Porque la historia Las pirámides La de Keops Se construyó 4.000 años Antes de Cristo Más de 4.500 años Antes de Cristo Y el reinado de Cleopatra Es muy cercano A nuestra realidad Del imperio Del reinado de los egipcios Está más cerca A nosotros Cleopatra Que de la construcción De la primera pirámide Para que veas La inmensidad de la historia La inmensidad Del universo Y lo chiquito Que es Twitter En la actualidad Pero no es nada Y esto también pasará Lo que no pasa Son las grandes estrellas Los grandes artistas Este país tiene muchos Y algunos pequeños pelotudos Creen que pueden cancelar Años de laburo De talento Y de trabajo Puede no gustarte Y no lo miras Y listo Se terminó Pero pretender Que uno crea Que puede cancelar Por decir 3 pelotudeces En Twitter No conocen el paño No conocen el paño No saben de qué se trata Pero decir que igual Hay personas Que se la siguen bancando Y que siguen proponiendo Y que siguen haciendo Bueno Mirá si vas a dejar De hablar Por 5 pelotudos Pero hay gente que Bueno Pero eso es porque No tenías algo Para decir tan importante Te estoy mirando Y no dejo de mirarte Y no dejo de mirarte Árabe Porque me haces acordar Al personaje que hizo Carlos Belloso En Yossi Estás igual Estás igual Al árabe Estás igual al árabe Que hizo Carlos Belloso En Yossi Tengo un aire Idéntico Tienes un aire Tienes un aire No me jodas Tengo un aire Te pondría Un cojón Abajo de los ojos Un negro Renégrido En los ojos Tengo un aire Ahora Este aire Se va un poquitito Para allá Porque entra un aire Renovador Entra un aire Renovador Porque justamente Estábamos hablando De cosas Que son Muy interesantes Conexiones